Hay en mi pueblo una niña Que anda vagando en las calles Son sus postezos tan grandes Como la palabra vida Pálida y débil la niña Tiene el vientre muy crecido Por un varón que he nacido Será para Navidad Ponle por nombre Jesús A ver si te sale bueno Y a este mal llamado pueblo Saca del aire mi tú Ponle por nombre Jesús Ponle por nombre Jesús Ponle por nombre Jesús A ver si te sale bueno Conoces poco mi niña Pero eres pálida flor Donde se encarna el clamor Por la tierra prometida Haz que sepa tu pequeño Que le urge un cambio a la cosa Porque el dinero y la rosa Crecer en el mismo suelo Ponle por nombre Jesús A ver si te sale bueno Y en medio de polvo el fuego Y en medio de polvo el fuego A llenero de virtud Ponle por nombre Jesús Ponle por nombre Jesús Ponle por nombre Jesús A ver si te sale bueno Que casualidad María Que así te llamo tu madre Que así te llamo tu madre Por antojo de tu padre Del abuelo y de la tía Es profunda la raíz Que hasta tu vientre infinito Y en medio de polvo el fuego La esencia del porvenir Ponle por nombre Jesús A ver si te sale bueno Que en la batalla es sereno Como en trazos una cruz Ponle por nombre Jesús Ponle por nombre Jesús Ponle por nombre Jesús A ver si te sale bueno Ponle por nombre Jesús A ver si te sale bueno Y este mal llamado pueblo Saca de la irrepitud Ponle por nombre Jesús Ponle por nombre Jesús Ponle por nombre Jesús Ponle por nombre Jesús A ver si te sale bueno Ponle por nombre Jesús Gracias por ver el video.